En esta presentación, echaremos un vistazo a nuestro problema integral. Lo primero que haremos es revisar los datos dentro de ese problema integral. Nuestros datos van a estar en la parte superior de la hoja de cálculo de Excel. Será en color blanco. En otras palabras, las secciones de entrada de datos suelen estar en azul. Por lo tanto, el área blanca de la parte superior serán nuestros datos. Tenga en cuenta que el formato de datos se ha desglosado para nosotros, en esencia ya en que vamos a tener el texto, vamos a tener los números que estarán involucrados en una celda separada, y luego tendremos cualquier otro tipo de datos que estarán en una celda separada. La razón es que queremos poder usar estas celdas numeradas como referencias a medida que avanzamos en los datos. Tenga en cuenta que si está tomando un problema o buscando un problema completo, o cualquier problema de un libro o alguna otra área, desea ponerlo en Excel en este formato. Por lo general, realmente hará que el proceso sea mucho más fácil. Si tomas la información que podría estar en un formato de tipo de texto, si ves algún número en un formato de texto, en formato de párrafo, lo que debes hacer es dividirlo y decir, está bien, aquí están mis datos en la parte superior de mi hoja de trabajo. Aquí está la descripción real. Aquí van a estar los números. Y luego cuando revisas los cálculos, siempre puedes referirte a él con referencias de celdas, refiriéndote a los números. Eso hará que el proceso sea mucho, mucho más fácil. Ya se hace en este formato aquí. Solo ten en cuenta eso. Ahí es donde realmente quieres empezar. Así que repasemos los datos que tenemos. En primer lugar, tenemos estos costos estándar. Tenemos los materiales directos en términos de unidades 3. Tenemos que los materiales directos cuestan 5 por unidad, por lo que el total de materiales directos es de 15. Una vez más, ten en cuenta que en un problema de tipo libro, probablemente podrías ver esto en un tipo de formato de párrafo, diciendo que los materiales directos son 3 unidades, y el costo de los materiales directos es 5 para un total de materiales directos de 15. Y al igual que un formato de párrafo o oración, desea dividirlo en un formato como este en Excel, para que luego pueda tener las partes componentes que pueden ser útiles o que serán necesarias en los cálculos, y podemos hacerlo sin codificar números de forma rígida, sino referirnos a los elementos en el texto dentro de Excel. Así que, de nuevo, es muy importante separar esta información, hacerla fácil para ti mismo al principio, para que luego puedas pasar por el problema, y será mucho más eficiente hacerlo, y hacer cambios y pensar en el proceso en un formato como este, lo mismo con el trabajo directo. La mano de obra directa, tenemos las unidades, tenemos el costo por unidad, el total y luego multiplicamos esos dos, gastos generales, tenemos las unidades 1.9 el costo general por unidad, multiplicándolos, y luego tenemos los totales, que es el total de materiales directos, mano de obra y gastos generales. Eso nos da el 6.915, y luego tenemos la tarifa de gastos generales predeterminada por hora de trabajo directo. Tenemos el volumen esperado, lo que significa que esto es lo que esperamos producir. En otras palabras, la capacidad o total es de 20.000 unidades. Si tuviéramos que maximizar nuestra producción, tendríamos 20.000 unidades totales que estamos produciendo en el .7, 5 de capacidad, o 15.000, por lo que estamos produciendo 15.000, o eso es lo que esperamos producir, es decir, el 75% de la capacidad total, y luego tenemos el presupuesto general al 75%, así que esto es lo que presupuestamos para que ocurra con ese 75% de la capacidad. Tenemos los costos generales variables, materiales indirectos, mano de obra indirecta, reparaciones y mantenimiento. Eso nos va a dar los 135.000 gastos generales variables totales. Luego tenemos los costos generales fijos, la depreciación, la depreciación, los impuestos, el seguro, la supervisión, los costos generales fijos totales, y luego eso nos dará los costos generales totales, que, por supuesto, son la variable y los componentes fijos. Luego tenemos los costos reales. Ahora, fíjate que mientras revisas los vatos, quieres pensar esto, ¿qué vas a tener? Bueno, aquí está el costo estándar, que es lo que esperamos que suceda en condiciones normales. Probablemente también puedes pensar en ello como el cálculo que ocurrirá, antes de que pase el periodo de tiempo. Esto es algo así como el costo presupuestado. Se podría pensar en ello como los costos estándar, el tipo de costo de componente presupuestado, el costo que probablemente usamos para armar el presupuesto. Y luego vamos a pensar, bien, ahora aquí están los costos reales que sucederían después del periodo de tiempo en un problema de libro que se nos daría. Básicamente, tenemos que visualizar este proceso en un proceso lineal en el tiempo. Esperaríamos que ocurrieran los costos estándar, luego que ocurriera el costo real. Sabemos cuáles son los costos reales, porque el tiempo ha pasado y, por lo tanto, sabemos lo que realmente ha sucedido, lo que se ha pagado. Así que tenemos los materiales directos en unidades, la tasa de materiales directos para un total, si los multiplicamos de los 232, 50, tenemos las unidades de mano de obra directa, la tasa de mano de obra directa para nuestra mano de obra directa total. Y luego tenemos los gastos generales. Por lo tanto, los costos generales, incluidos los materiales indirectos, la mano de obra indirecta, energía, preparaciones y mantenimiento, depreciación, depreciación, impuestos, supervisión, costos generales totales, costos totales, costos reales, siendo entonces la columna exterior aquí, e incluyendo los materiales directos, la mano de obra directa y los gastos generales y eso nos dará los costos totales. Ahora, por supuesto, revisaremos esto y compararemos esos estándares con los costos totales. Vamos a empezar con un presupuesto flexible. Por lo tanto, pondremos el presupuesto flexible en diferentes niveles de capacidad. Recuerden, nuestra capacidad estaba en 75, pero vamos a armar un presupuesto flexible para que podamos usarlo, y tengamos la mayor flexibilidad para hacer ajustes, si es necesario, a cualquier tipo de nivel de capacidad que tengamos, en otras palabras, cuántas unidades atendemos que vamos a producir básicamente. Y luego vamos a tener la variación del costo directo de los materiales. Por lo tanto, revisaremos la variación del costo, comparando el estándar con el real para los materiales directos. Haremos ese cálculo de un par de maneras diferentes, por lo que podremos ver cómo llegar allí de algunas maneras diferentes. Y luego tendremos la variación del costo directo de mano de obra. Y de nuevo, mostraremos cómo llegar a la variación del costo directo de mano de obra de diferentes maneras. Y luego tendremos el informe de varianza de gastos generales, y revisaremos el informe de variación de gastos generales.